En el contexto de estas celebraciones de fiestas patrias en la comuna de los Andes se realizó la actividad 100 pañuelos al aire, que es una actividad tradicional que organiza el alero de los 60 y que cuenta con el apoyo del municipio andino. Los distintos grupos folclóricos se reúnen para apoyar esta actividad. Así lo precisó don Luis Falcone, presidente del alero años 60. La cual el alero hace la iniciación de las fiestas patrias de todos los años y siempre se hace aquí en Centenario y se invita a la autoridad. Nosotros estamos desde 2000 ya que se fundó la institución. Esto empezó hace varios años, como les digo, como desde 2000. Funcionamos aquí cerquita, aquí en el Probe de Alanto, donde arrendamos nosotros. Y como estamos, pertenemos aquí a Centenario, entonces la tradición viene de que se acordó hacer los 100 pañuelos todos los años y las autoridades vienen e incitan también para que no se pierda la tradición de las fiestas patrias. Así que en eso estamos y lo realizamos todos los años. 100 pañuelos al aire son 100 pañuelos bailando nuestro baile nacional, la cueca, recorriendo lo que son nuestras costumbres, tradiciones y nuestra historia. La gente que transitaba por la Plaza Centenario quedó sorprendida por el magnífico espectáculo de ver a parejas bailando nuestra danza nacional como un saludo a la patria. ¡Gracias!